Hola chicos, espero estén súper bien, soy la chica de Orsan y ¿qué creen que vamos a hacer? Bueno, ya lo vieron, pero vamos a usar este tronco o rollo navideño que a mí me súper encanta, es una receta súper esponjosa y está relleno de dulce de leche y con un betón de chocolate que estoy segura que les va a encantar, así que chequen el video y recuerden seguir nuestras redes sociales de Decorando Pasteles, suscribirse al canal de YouTube que es gratis y vamos a ver cómo se hace esta deliciosura que huele delicioso, así que pues vamos a ver el procedimiento. Y para esta receta vamos a necesitar 6 huevos separados en 6 yemas y 6 claras, una taza de harina, una taza de azúcar, 2 cucharaditas de polvo para hornear, 125 gramos de mantequilla y una cucharada de esencia de vainilla. Para este pastel vamos a hacer dos procedimientos, así que primero vamos a hacer las claras con el azúcar y después vamos a integrar todos los demás ingredientes, así que vamos a ver cómo se hacen. Primero que nada vamos a poner nuestras claras y las vamos a levantar a punto de espuma. Cuando ya llegue a punto de espuma vamos a agregar la mitad de nuestro azúcar. Y batimos a velocidad alta hasta que llegue a punto de turrón, así como esto, que quede punto bien firme y lo reservamos para usar más adelante. Y en nuestro mismo bowl vamos a cremar nuestra mantequilla junto con nuestro azúcar. Y agregamos una a una ración. Paramos y raspamos hasta el fondo para que se logre integrar todo el azúcar. y vamos a seguir batiendo hasta que llegue un punto mucho más clarito que esta mesa. hasta que llegue a este punto que se vea mucho más acremadito y blanqueado, ve como se ve súper bonito. Agregamos nuestro polvo de hornear a la harina y mezclamos. Y lo vamos a agregar poco a poco junto con nuestra esencia de vainilla. paramos, raspamos hasta el fondo y vamos a agregar la mitad de nuestro ceclar. y batimos a velocidad media. Y batimos a velocidad media. con los demás ingredientes y vamos a hacerla de forma envolvente, chicos. Así que vamos a ir poco a poco. Y este paso tiene que ir lento. Pero les aseguro que les va a quedar súper esponjocito su rollo de navidad o tronco. Agregamos poco a poco y damos vueltas de afuera hacia el centro. Cuando ya hayas puesto todas tus claras va a quedarse así, súper esponjocito y esponjadito. Ahí está perfecto y lo vamos a pasar a una charola. Ponemos una charola con papel siliconado o estrella como este y vaciamos nuestra mezcla. Pues ahora sí ya está listo toda nuestra charola. Nos la vamos a llevar a hornear a 180 grados y solamente va a llevar como de 18 a 28 minutitos. Así que hay que estar muy al pendiente porque no se nos puede pasar para enrollar. Y de mientras voy a preparar un maquitel con azúcar glasa. Así que vamos a llevárnoslo a hornear. Aquí está listo nuestro pastelito, vean ya está bien suavecito. Y vamos a separar las orillas primero que nada. Y de aquí lo vamos a dejar caer sobre nuestro maquitel. Le quitamos todo el papel siliconado. Humedecemos un poquito. O es humedecer con leche o con alguna leche condensada, lo que se te antoje o no humedecerlo. Esto es opcional. Aplicamos el dulce de leche. Y empezamos a envolver así como si fuera un sushi o algo. dando vueltas así como si fuera un sushi o algo. Y listo. Y nos lo llevamos a enfriar con cuidado para ponerle nuestro betún y listo. Para el betún de chocolate vamos a cremar primero 100 gramos de queso crema. Agregamos 300 gramos de mantequilla. Agregamos 300 gramos de 3 cuartos con una taza de agua servida junto con casi una lata de leche condensada. Agregamos 300 gramos de leche córnea. y por último media taza de azúcar que le agregas poco a poco y listo vean tiene que quedar con esa textura esponjadita y cremosita para untar fácil sobre nuestro rollo y ahora si que nuestro rollo está listo con mucho cuidado lo vamos a desenvolver y ya que está aquí antes de quitarle todo vamos a cortar las esquinas para que se vea como el tronco navideño vean que bonito y vean que esponjadito y lo pasamos con mucho cuidado a nuestro plato decorativo y empezamos a poner betún por todo nuestro rollo aquí si se fijan yo puse una pincetita de que quitamos del frente para decorarlo para que parezca como el tronquito y 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 oigan pues ya si quedó nuestro rollo o tronco navideño díganme comenten ahí abajo de que si Dani si nos gustó queremos más recetas así la verdad es que esta receta es de mis favoritas de todo el año entonces yo dije se las tengo que compartir antes de que pase navidad y bueno espero que les haya encantado recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como instagram decorando pasteles en facebook decorando pasteles y así pues suscríbanse que es completamente gratis y los veo en el próximo video a todos les mando muchos saludos sucarados y recuerden etiquetarnos en instagram para después ponerlos en los otros aquí en los videos si pues vamos a partirlo no yo vi así de que a ver vean esto es riquísimo de pura pura vamos a probar está buenísimo buenísimo muy bueno no tiene que ser y después que nos comenten verdad para ver que tal chicas esto está está buenísimo de verdad luego me comentan ahí en instagram y y y y y y y Gracias por ver el video.